La ministra de Defensa, Karma Chacon, ha confirmado que los dos marineros gallegos del pesquero Vega V están bajo el control de los piratas somalíes. Lo ha dicho en su discurso con motivo de la Pascua Militar, con la que cada año se hace balance de la situación de las Fuerzas Armadas. Tanto Chacon como el Rey han defendido el esfuerzo de austeridad que se está realizando debido a la crisis, siempre y cuando se garantice la seguridad de las tropas, especialmente las destacadas en el exterior. En el caso de Afganistán, Chacon ha confirmado que el proceso de transferencia al gobierno afgano del territorio controlado por España podría comenzar este mismo año. Eso sí, ha dicho que los plazos son indicativos, mientras que los objetivos de la misión son irrenunciables.